Hola, muy buenas amigas y amigos del YouTube. Bueno, y el tutorial que me apetecía hacer ahora mismo es el de Contigo Aprendí, del cantautor Armando Manzanero. En este caso, he cogido la versión de Alejandro Fernández, es la que me gusta a mí más personalmente. Esta lo vamos a ir acompañando con un bajo y un arpegio. Vale, los acordes que hacen son los siguientes. Voy a cantar un poquito. Empieza en la mayor y el más mayor bajo que le metemos es la quinta. Contigo Aprendí. El arpegio es el de siempre. Si no sabéis cómo es el arpegio, podéis mirar en YouTube Tutorial Arpegio Roberto García Randa. Ahí aparece cómo se hace este arpegio. ¿Vale? Damos a la quinta. En la Contigo Aprendí. Que existen nuevas y mejores emociones. Esto es un sol sostenido menor. ¿Veis? Cejilla al cuatro. Seis, seis. En cuarta y segunda. Y estos dedos que tengo pisando la quinta y la cuarta, me los bajo a la cuarta y a la segunda. Contigo Aprendí. Fa sostenido menor. A conocer un mundo nuevo de ilusión en mi menor. Y luego la séptima. Aprendí. Re mayor. Si menor. Que la semana tiene más de siete días. ¿Has visto ese sí y ese mi? Que lo que he hecho es el bajo y un arpegio descendente. Contigo Aprendí. Que la semana tiene más de siete días. Y ahí entero. Día. A ser mayor. Desde mi contada. Fa sostenido mayor. Alegría. Si menor. Y a ser dichoso. Si se dimaba. Lo contigo lo aprendí. Mi se dimaba. ¿Vale? Vamos a repasar desde Aprendí y de Re. Aprendí. Se me va al tono. Ahora pondré la canción. Si menor. Que la semana descendente. Mi. Sexta descendente. Entena. Diez de día. Y aquí ahora voy a poner sol y fa sostenido mayor. A ser mayores. Fa sostenido mayor. Mi contada. Y el si menor y ahora el arpegio entero. Alegría. A ser dichoso. Yo contigo lo aprendí. ¿Vale? Y luego sigo otra vez la letra. Contigo aprendí. A ver la luz del otro lado de la luna. Sol sostenido menor. Dos sostenido mayor. Saludos que te va aquí y lo bajo abajo. Contigo aprendí. Que tu presencia no la cambió por ninguna. La séptima. Aprendí. Igual que antes. Que puede un beso descendente. Ser más dulce en mí. Y más profundo. Que puedo irme descendente. Mañana mismo fa sostenido menor. Mayor descendente. De este mundo entero. Sí séptima. La cosa buena. Ahora yo contigo las vi. ¿Qué he hecho ahí? Pues la mayor. Y los tres acordes. Apegio descendente. Sol sostenido. Y fa sostenido mayor. Bajos. Quinta. Sexta. Sexta. Contigo aprendí. Si menor entero. Que yo nací. Re menor. El día que te conocí. Bueno. Vamos a poner a Alejandro Fernández. Y vamos a apreciar la canción. La mayor. Dime. Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues nada más. No me enrollo y a disfrutar el tutorial.